proceso. En nuestro corazón no cabe ni odio ni rencor, solo gratitud por todo lo vivido y por todo lo que estamos sintiendo en este momento. Hola hola queridos amigos, les doy la bienvenida al Chimichi de hoy, donde siempre te mantenemos informados del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hoy como todos los días, te traemos una nota que te sorprenderá. El expresidente de Perú Alberto Fujimori salió este miércoles del penal de máxima seguridad de Barbadillo, en las afueras de Lima, donde desde 2009 cumplía una condena de 25 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado por trato cruel, entre otros delitos. La salida de prisión del exmandatario de 85 años se produce horas después de que el Tribunal Constitucional de Perú ordenara su puesta en libertad inmediata. Ante esto, Keiko Fujimori rompió su silencio y brindó sus palabras esto es lo que dijo. Hemos tenido varios días de mucha intensidad y hoy finalmente tenemos a nuestro padre en casa. como es de público conocimiento su salud es frágil y para nosotros la familia lo más importante en este momento es cuidarlo, es hacer que poco a poco se recupere y sin duda ya sabemos que para él su mejor terapia es el amor de su familia pero sobre todo de sus nietos. Hoy hemos visto como nos abrazaba a nosotros pero sobre todo con que alegría ha abrazado a sus nietos. en el camino hemos podido también hablar con mis hermanos, Sachi desde Alemania, Giro desde Japón y ha sido un momento de mucha unión. El camino sin duda ha sido largo, un camino doloroso para nuestra familia de alejamientos pero hoy sobre todo de unión. Queremos decir también que esperamos empezar todos un nuevo proceso. En nuestro corazón no cabe ni odio ni rencor, solo gratitud por todo lo vivido y por todo lo que estamos sintiendo en este momento. Me uno a las palabras también de agradecimiento al expresidente Kuchinsky que otorgó el indulto y a todas las personas y autoridades que con entereza y valentía enfrentaron todo tipo de presiones, de insultos y finalmente la justicia y la humanidad. Pero tú qué opinas, déjanos tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video y puedas mantenerte siempre informado del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hasta la próxima.